No puedo sobrevivir por tu mentira Quiero aprender a volar, escapar de tu maldad y seguir mi vida Hoy he vuelto a renacer y voy a empezar otra vez sin alegría Pero te recordaré porque el amor ya se fue dejando herida El humo de este pasito me ayuda a olvidar El humo de este pasito me ayuda a olvidar tu amor El humo de este pasito me ayuda a olvidar El humo de este pasito me ayuda a olvidar tu amor Quiero aprender a vivir No puedo sobrevivir por tu mentira Quiero aprender a volar, escapar de tu maldad y seguir mi vida Hoy he vuelto a renacer y voy a empezar otra vez sin alegría Pero te recordaré porque el amor ya se fue dejando herida El humo de este pasito me ayuda a olvidar El humo de este pasito me ayuda a olvidar tu amor El humo de este pasito me ayuda a olvidar El humo de este pasito me ayuda a olvidar tu amor